De mis latinos he sido clasificado por pura palabra sucia Las cosas caminan real, al mar que dura cosa Y solo manden lo que lo reciben de la locura Elevadores suben con fe pa' y residentes no modula Pacuna cuanto pa'l monto y la bola de Maldi Los pelados monto y tengo la terrible Harley Más loco que el sexe, la nena ha dado vuelta Un aplauso solicitado para cada letra nueva Comienza la entrega de cada de cada que pasa Un foco y pa' la plaza con la mente en una letra carnaza No, por cambio cuando el vivo No recito, palabras te chivo Oye, a dónde troncito Nada tiene orden, pongan las ganas, cabrón Y licita por el desorden Yilisistas es fortale Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yilisistas es freestyle Iilisistas es freestyle Freestyle es fortale Yilisistas es fortale Paso dinero, sacada cuenta Yilisistas es freestyle Con cara de terrorista un frita y sin pista igual no más Con los cabros la tiramos siempre que te venía a quejar A mí me cuesta levantarme como a ti te cuesta ser real Y visitas por perro y de chiquito ronar